También una mano de piedra que acoge esa hamburguesa, con pan, ¿qué pan has utilizado? Gracias por venir, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias Celeste. Estaba riquísimo el risotto. Me alegro, muchas gracias. María. María. Es berenjena y este es salteado de fruto. El salteado de gel de cilantro, un salteado de comino y de limita. Estos son los ingredientes que lleva esto. Efectivamente. Y aquí un encurtido de gel de limita. Eso es un aceituna encurtida. Son típicas de gel, aceituna de rastro. Y les da un sabor que potencia el aroma. ¿Quieres ir tú y te ando puedes? Sí, vamos a probar. Vamos a probar. No. 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 Gracias. 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 En este caso hemos cogido tempranillo blanco. Es un pincho que tiene mantequilla, que tiene nada. Llega muy bien con un primer bocado. Es muy agradable. Tempranillo blanco es el que vamos a servir con este quinto pincho. Cuéntanos un poquito. Bueno, lo que hemos hecho aquí es un lingote de chocolate blanco y coliflor. La coliflor es el dominante principal. Esto nace porque cuando venían los niños a la bodega nos pedían croquetas en las visitas. Y una de las cosas que nos daba... ... y los niños a la bodega. No, 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 no. Adiós. Tengo la bodega en la bodega. Y te quiero visitar a la bodega. Gracias. 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 Gracias.